Israel ha dejado a Hezbollah en una posición de desventaja con eliminación de altos dirigentes y aparentemente con ataques a dispositivos de comunicación. ¿Por qué entonces se equivocó tanto respecto al 7 de octubre? Las fuerzas de defensa de Israel y el Mossad, junto con otras agencias, han demostrado que son capaces de localizar sistemáticamente a los principales dirigentes de Hezbollah e identificar donde almacenan arsenales de armas y cuando se planifican ataques. Estos son los resultados que los israelíes y el mundo esperan de sus tan alabados servicios de inteligencia. Sin embargo, referente a Hamas, Israel tardó casi un año en encontrar y eliminar a la mayoría de los altos dirigentes de Hamas y aún no ha eliminado a su jefe, Yaya Simwar. Aunque Israel conocía la vasta red de subterráneos de Hamas, se sorprendió por la magnitud de los mismos. Además, Israel sigue luchando por localizar a los rehenes que quedan en Gaza, y solo ha logrado rescatar con vida a ocho de ellos. Lazar Berman, corresponsal militar del Times of Israel, tiene una hipótesis acerca de la disparidad entre la guerra contra Hamas y la guerra contra Hezbollah. Según él, dicha disparidad tiene un origen claro. Los responsables políticos israelíes, tanto en el gobierno como en el ejército, dieron gran prioridad a la amenaza de Hezbollah en los años previos a la guerra. Y no fue en vano. Su evaluación de que el grupo terrorista libanés representaba un peligro mucho mayor que Hamas en Gaza era en gran parte correcta. Pero Israel fue demasiado lejos con esa idea. Como Hamas era el enemigo más débil e Israel no tenía ningún deseo de recuperar el control sobre dos millones de habitantes de Gaza, centró casi toda su atención en las amenazas que, según creía, sus fuerzas tendrían que afrontar realmente. Israel creía que Hamas ya había revelado la mayoría de sus amenazas potenciales y que éstas estaban en gran medida bajo control. En 2014, cuando le sorprendieron los túneles ofensivos de Hamas, Israel localizó y destruyó los que conducían a su territorio y construyó una enorme barrera subterránea para impedir más incursiones. Vigilaba de cerca los cohetes de Hamas, que el grupo terrorista venía disparando desde 2001 y destruía sus reservas durante los estallidos de fuego. Pero el tipo de inteligencia que se necesitaría para derrotar a Hamas sobre el terreno en Gaza era inexistente. Los líderes israelíes simplemente no imaginaron la necesidad de prepararse para semejante escenario. Desde 2015, las FDI no contaban con un plan operativo aprobado para conquistar Gaza, lo que tenía claras implicaciones para las prioridades de inteligencia. Después de todo, un túnel que condujera de una parte de Han Yunis a otra tenía poca relevancia para Israel si no se esperaba que sus tropas operaran allí. Ahora, en el transcurso de 11 meses de guerra, la información de inteligencia israelí sobre Gaza ha mejorado notablemente. A medida que las tropas se apoderan de documentos y discos duros y los agentes del Sinbet interrogan a los terroristas, ha surgido un panorama más claro. La mejora de la información ha tenido un efecto notable en las operaciones de la CFDI. Si bien la operación masiva en la ciudad de Gaza al comienzo de la guerra implicó a tres divisiones que actuaron de manera muy agresiva, las conquistas posteriores de Han Yunis y Rafa fueron mucho más específicas. Exigieron menos tropas y, en consecuencia, fueron menos destructivas. Por ahora, Israel parece haber aprendido la lección, pero el fracaso de los servicios de inteligencia ha dado lugar a un conflicto mucho más prolongado, que no parece encaminarse a una resolución en el corto plazo.